Bueno Carlos Rivera es un amigo muy querido, es una dueña de esta casa Tenemos una pequeña sorpresa a nombre de los 40 del conjunto de artes escénicas de Guadalajara Queremos entregar un reconocimiento querido Carlos por ser El primero que se ha podido en actuar en esta vez El primero que se ha podido en actuar en esta vez Un reconocimiento querido Carlos, muchas felicidades El primer artista pop en pisar este cenario Y no más Pues aquí la onda es como, como se mide Te queremos de harto Y este reconocimiento es por parte de los 40 y de todas las fans y fans que tienes en Guadalajara Este reconocimiento es para Carlos Rivera Por todos los soldouts, es el artista masculino con más soldouts en Guadalajara ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!